Música Música Y has entrado en el juego, de la mafia, del robo Y por tanto te sientes, pero es en televisión Con tus sucias copinas, me quieres controlar Pero tu mal rollo, eres lo adotado Víboras, es que sois como víboras Víboras, es que sois como víboras Siempre jugando sucio, no se te lo Música Y se que te he cambiado, amo de mi voz Y es que tu sabes, que llevo razón Tu eres un producto, del dólar nacional Yo solo quiero hacer, y que me deis en paz Víboras, es que sois como víboras Víboras, es que sois como víboras Siempre jugando sucio, no se te lo Música Víboras 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 Víboras